¡Suscríbete al canal! Si te vemos un poquito mal, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? Primero me divertí mucho, excelente la carrera, la pista muy bonita, el clima envidiable, un poquito de calor. Disfruté mucho la carrera, no creo que me haya ido como quería, pero me divertí mucho. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuviste en esta carrera? La prueba de Endurocross, muy divertida, mucha arena, muchos corajes en mis caídas ahí con el polvo. Pero un plus muy padre que fueron tres pruebas en la carrera, eso se me hace que así fue lo mejor del evento. ¿Cómo inicia Lalo en este 2015? Muy contento, la verdad, entusiasmado de seguir todo el nacional, esperando que nos vaya muy bien y pues más que nada divertirnos, ante todo. ¿Y cuál va a ser tu reto para este 2015? Terminar en los primeros tres lugares en la categoría. ¿Qué fue lo que te pasó en el brazo? Me estampé con tu un árbol. ¿Y qué onda? ¿Estás bien? Pues se me hace que sí, ya veremos mañana. Ok, bueno, pues muchas gracias por la entrevista y esperamos verte en otra parte del nacional. En Morelia nos vemos. Perfecto, allá nos vemos, gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.